Año del 91 En la pista de Hermosillo del estado de Sonora Se realizó una carrera que va a quedar en la historia El dandy de Sinaloa del establo La Florida Su dueño es Luchy Jiménez Caballo cuarto de milla Jesús Vallejo lo cuida Como parte de su vida El Gabrielón un caballo Por cierto muy apamado Del establo de los plat Favorito del estado Más de doscientas carreras Y todas las ha ganado La gente se amontonaba Apostando al Gabrielón Y a pecho abierto gritaban Los pesos doy a tostón No importan las cantidades Si son dólares mejor Después de tanto pasearlos A los yutis los metieron Los corredores de frente Uno a otro se dijeron El polvo te tragarás Mi caballo es más ligero Cuando se abrieron las puertas Que era lo que se esperaba Más cuál sería la situación